Distribución normal estándar. Es posible determinar el área bajo la curva normal entre la media y cualquier valor de la variable aleatoria. Esto lo hacemos mediante la tabla de la distribución de probabilidad normal estándar. Observa la tabla. En ella se muestra un valor de z, el cual se deriva de la siguiente fórmula, para una población o para una muestra. X representa el valor de la variable aleatoria. Mu es la media poblacional de la distribución. Sigma representa la desviación estándar poblacional de la distribución. Z es el número de desviaciones estándar que hay desde X a la media de la distribución. X barra es la media muestral de la distribución. Y S representa la desviación estándar muestral. Veamos algunos ejemplos del uso de esta tabla. Los ingresos semanales de los gerentes tienen una distribución aproximadamente normal, con una media de $2,000 dólares y una desviación estándar de $200 dólares. ¿Cuál es el valor z para un ingreso de $2,200 dólares? ¿Cuál es el área bajo la curva? Para localizar el área bajo la curva, primero vamos a encontrar el valor z con la fórmula. Observa. Entonces, z es igual a 1. Y para encontrar el área bajo la curva, localizamos el valor de z igual a 1 en la tabla. Ahora, observa. Entonces, el área bajo la curva normal entre $2,000 y $2,200 dólares es de 0.3413. O el 34.13% de los ingresos semanales están entre $2,000 y $2,200 dólares. Entonces, basándonos en el mismo ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un ingreso semanal elegido al azar esté entre $1,580 y $2,000 dólares? Primero, calculamos el valor de z para $1,580 dólares, utilizando la fórmula. Observa. Entonces, el valor de z es de menos 2.1. El signo negativo en 2.1 solo indica que el área se encuentra a la izquierda de la media. Entonces, el área bajo la curva normal que corresponde a un valor de z de menos 2.1 es 0.4821. Observa. Entonces, la probabilidad de que un ingreso semanal elegido al azar esté entre $1,580 y $2,000 dólares es 0.4821. Y, ¿cuál será la probabilidad de que el ingreso sea menor a $1,580 dólares? Observa que la media divide la curva normal en dos mitades idénticas, cada una de ellas con un área de 0.5. Entonces, para encontrar el área menor a $1,580 dólares, restamos a .5 el área que encontramos desde $1,580 dólares hasta $2,000 dólares, la cual era de 0.4821. Entonces, 0.5 menos 0.4821 es igual a 0.0179. Entonces, la probabilidad de que el ingreso sea menor a $1,580 dólares es 0.0179. Entonces, la probabilidad de que el ingreso sea menor a $1,580 dólares, restamos a $1,580 dólares, restamos a $1,580 dólares. Entonces, la probabilidad de que el ingreso sea menor a $1,580 dólares, restamos 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 a $1,580 dólares.